Aquí se vive en trova, aquí se vive en trova, aquí no manda Calderón, aquí gobierno Obama Aquí se vive en trova, aquí se vive en trova, aquí no manda Calderón, aquí gobierno Obama Despertando, no sé lo que veo a mi alrededor, es de noche madrugada y espero a que salga el sol En plena noche, me deslumbro el desconcierto y la luna refleja la vista de este gran desierto Presiento las acciones de lo que todos conocen, aquí veo día a día, selvas, océanos y bosques Desconoce animales que siempre arrecian, son blancos fáciles que se convierten en pesas Y se crean las palabras, se usa la turona, describiendo el paraíso, el cual todos asombran Y se nota que aquí la vida se vive recio, se acerca un vagabundo mal pidiéndome un peso Y me regreso bajo los intensos rayos del sol, escuchando una canción en la parada del camión Y no doy la oportunidad al que me asalta, abre la puerta el chofer y se avientan como bajas Magia, aquí es lo que siempre sucede, porque siempre tiene pegue los vatos más pinchojetes Se sienten las morras, se redan entre redes, aunque tengan mala fama, gabacha y un par de aretes Preciso el que tenga aquí las buenas actitudes, antes mucho nos gustaba y ahora sus tapofos azules Cumple el requisito, va a seguir vivo vato, tener los vidrios abajo y andar siempre despacio Y aquí salgo, verdades, metiendo el sentimiento, caminando en el desierto con arena del pavimento Y lo que siento, mi rima hace mucho lo desmaya, aún no estoy a las alturas, solo ando con microplaza Este es MC Alec, poniendo las cosas claras, con Nuevo Laredo en las manos, le seguimos dando, puro pa'lante Imaginando un mundo jodidamente perfecto, las paredes coloreadas por el arte callejero Y en concreto, esto sería una maravilla, vivo de artistas, raperos, vivo y libre de grillas Y la ruina, es lo que este mundo nos opaca, ignorantes y mujeres, con bebés en la espalda Y la espada es la voz de raperos que contraatacan, impulsando a que esta cantarilla esté libre de ratas Checa, mis letras solo son para expresar, el como seguir vivo en el ojo del huracán Y no más, digo las cosas que todos apreciamos, la maldad vuela en el aire, y es lo que respiramos Y apreciamos la ciudad, aquí se vive en trauma, aquí no manda Calderón, aquí gobierno Obama Y lo que pasa, es que esta ciudad es cosa seria, somos la meta de bienvenida de toda Latinoamérica De Latinoamérica, haciendo la palabra con rima estética, haciendo buena música de manera histórica Fusionando ciencia y magia de manera hipnótica, hipócritas, somos todos cuando nos conviene Checa, traemos dinero, y amigos van y vienen, y los nenes nos dan risa, cuando los guachamos Rápados y bien picudos, y ya se creen malandros, salgo yo con mi estilo, aquí me condejoro Porque cuando agarro el micro se me salen los demonios, oigo voces en mi mente que me atrapan El a pie es el exorcista que me saca los fantasmas, lo que pasa en la ciudad, siempre la abreviamos La describo en el papel, mientras consumo mi cigarro, sin fracaso, camino solo por donde vivimos Como hoy admiro el bailo en mi blando de este paraíso Este es MC Alex, junto con el JK, si le damos Yo, me dice